El podcast va a cambiar a partir de hoy. Bueno, de eso y de los cambios que vienen en el podcast, vamos a hablar el viernes, el nuevo día dedicado para el emprendimiento y el día a día al trabajar online. Pero para aprovechar este cambio, quiero hacer varios episodios introductorios hablando de un tema que desde hace un tiempo es recurrente, pero de ahora en adelante lo va a hacer mucho más. El Hosting VPS Hola, soy Alex Ábalos, formador y especialista en servidores, paneles de control para crear y administrar Hosting VPS y te doy la bienvenida al episodio 670 de Implementador WordPress y VPS, el podcast en el que te hablaré de WordPress, de Hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Bueno, ya viste que la introducción es ya una declaración de intenciones, claro. Pero bueno, hablemos de Hosting VPS y comencemos desde el principio. El hosting o alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios un sistema para alojar contenido accesible vía web, ya sea una página web, un sitio web, un WordPress con su texto, con sus imágenes, con su audio, con su video, es decir, todo aquello que el usuario puede acceder por medio de un navegador. Muchos, de hecho, piensan que ese panel es un hosting y no, ya vamos a ver más adelante que es un panel de control que está instalado en un servidor, pero ya vamos a llegar a esa parte. Bien, y otros piensan que sólo grandes empresas pueden ofrecer este servicio y que personas como vos y yo no podemos, que tenemos que depender de grandes empresas que nos den hosting. Bien, si has escuchado otros episodios, sabrás que el hosting es algo que podés crear por vos mismo. Y si es con un VPS, mejor que mejor. Pero antes de meternos en los detalles, pienso yo que es bueno conocer algunos conceptos básicos que son el ABCD de el hosting VPS y de eso va este episodio. Así que hablemos primero de VPS. Por sus siglas en inglés, Virtual Private Server o servidor virtual privado, es una pequeña máquina virtual dentro de un enorme y potente servidor físico. La virtualización permite dividir este enorme servidor físico, es decir, dividir el recurso dedicado que tiene este enorme servidor físico en varias máquinas virtuales, aisladas unas con otras. Y cada una de estas máquinas virtuales, cada uno de estos VPS con su propio recurso. Bien, otro concepto que es indispensable conocer desde el inicio. Proveedor de VPS. El proveedor es una empresa que tiene sus propios servidores físicos, es decir, tiene su propio datacenter y pone a tu disposición máquinas virtuales, es decir, un VPS. Muchos, de hecho, es una pregunta muy recurrente y muchos me preguntan si es lo mismo el proveedor de VPS que una empresa de hosting. Y no, claro que no. Muchas empresas de hosting tradicional se han querido subir al carro del VPS porque saben que somos muchos los que hablamos de esta tecnología y que son muchos los que quieren usarla. Entonces, por eso ahora es normal ver empresas de hosting de toda la vida ofreciéndote hosting VPS o VPS hosting o alojamiento VPS. Pero con estas empresas tradicionales, un poquito de cuidado, un poquito de cuidado. Más adelante vamos a hablar de esto, pero yo te recomiendo buscar proveedores de servicio cloud y VPS especialistas en esta tecnología. Es decir, que yo vos huiría de las empresas tradicionales de hosting que te ofrecen el VPS. La única que yo le sigo teniendo mucho cariño porque fue con la empresa de VPS que yo comencé es OVH. Es la única que compinza y dependiendo de qué proyecto yo podría recomendar o no. Pero por lo demás, yo te recomiendo buscar empresas especialistas en esto. Un detalle que es importante es el precio del VPS que va a cambiar dependiendo de los recursos que vas a necesitar. Y puede ser que entre un proveedor y otro los precios sean bastante similares o no. Así que también mucho cuidado con esto porque no es recomendable salir y buscar el proveedor de VPS con el precio más barato. Yo no te lo recomiendo, nunca te lo recomendaría. Yo entiendo que cualquiera podría decir voy comenzando, no necesito mucho, pero la calidad del servicio por un par de dólares más o menos, vale la pena invertir. ¿Ok? Vale la pena invertir. Pero bueno, como te digo, ya vamos a llegar a eso. Ahora sigamos hablando de estos conceptos básicos básicos, del ABC. Y ahora hablemos de los recursos de un servidor VPS, porque como te decía, el precio va a cambiar dependiendo de los recursos. A más recursos, el VPS te va a costar más por hora y por mes. Cada VPS es como una mini computadora con su propio sistema operativo, con su propio disco duro, con su propia memoria RAM, con sus propios procesadores, etc. Y como toda computadora, dependiendo de lo que tengamos y como lo usemos, el consumo se va a aumentar o va a permanecer bajo. Al ocupar esta mini computadora virtual, como un servidor de hosting VPS, vas a tener programas instalados que van a hacer que tu sitio web funcione. Y dependiendo del tráfico de nuestro sitio web o del número de procesos en ejecución, este consumo va a subir o va a permanecer bajo. Ok. Como toda tecnología, el VPS requiere de un mínimo de conocimientos para ponerlo a funcionar. Y más importante aún, porque ponerlo a funcionar se dice fácil, pero más importante aún, se necesita un mínimo de conocimientos para mantenerlo y administrarlo. La pregunta del millón. Entonces, Alex, ¿tengo que ser un ingeniero en sistemas para poder usar hosting VPS? No. Si sos ingeniero en sistemas, si sos un sysadmin, ayuda, por supuesto que sí, pero no es obligación. ¿Ya? Es decir, alguien como vos y como yo, de a pie, que no hemos estudiado profesionalmente ingeniería en sistemas o administración de servidores, podemos. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros nos podemos ayudar con la gestión de nuestros servidores VPS con una herramienta llamada panel de control. El panel de control, al igual que PHP, Apache, Nginx, Lightspeed, MySQL, MariaDB, que estos nombres puede ser que no te suene de suena. Si vas comenzando en este hermoso mundo del hosting VPS, pero que ya te van a comenzar a sonar. Como te decía, al igual que PHP, Nginx, Lightspeed, MySQL, el panel de control es un software, un programa, una aplicación, que te instalas en tu servidor. Ya sea que se conecta para poner a punto y trabajar o que te lo instalas directamente. Y una vez que te instalas el panel, el propio panel se encarga de instalar todo lo necesario para que tu VPS se convierta en un hosting VPS. ¿Ok? Como te digo, hay algunos paneles de control que se conectan y otros que se instalan. Pero de estos paneles de control vamos a hablar en otros episodios. ¿Ya? Pero si tienes curiosidad, te invito a avalos.sv barra mini guión curso, que fue el mini curso que hicimos el año pasado en YouTube, que es gratis, es libre, está cada clase en directo, quedó grabada y en una clase hablamos sobre los paneles de control, los que se instalan, los que se conectan, para qué es uno, para qué es otro, cuál es recomendable, en qué caso. Así que mientras llegamos a ese episodio o mientras escribo ese post del blog, te invito a avalos.sv barra mini guión curso para que vayas directo a el mini curso de YouTube. ¿Ok? Vas a la clase de panel de control y ahí lo ves. Ya sea que se conecte o ya sea que se instale en tu servidor, el panel de control nos ayuda en un inicio a poner a punto todo y luego nos provee de una interfaz gráfica para poder administrar y mantener nuestro servidor. Nos facilita tareas como añadir dominios, configurar certificado GCSL, crear usuarios, acceder por FTP, administrar la seguridad, conocer el estado del servidor y un amplio etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que poniendo todo esto en perspectiva, para tener tu propio hosting VPS, solo necesitas elegir el proveedor. Luego, dentro del proveedor elegido, crearte tu servidor VPS con los recursos necesarios. Alex, pero yo no sé con cuánto comenzar. Comienza con el más bajo. Y conforme vayas viendo que estás consumiendo, vas subiendo al siguiente nivel. Sí, a mí me gustaría comenzar ya con tantos cores y tanto de RAM. Bueno, lo puedes hacer, pero puede ser que vas a estar gastando dinero innecesariamente. Yo por eso recomiendo, si no tienes idea de cuánto consumen tus Wordpress, tus webs, comenzar con poco y estar pendiente del consumo de recursos e ir subiendo conforme lo vayas necesitando. Recapitulemos. Elegir proveedor. Y una vez elegido el proveedor, crearte tu servidor en el proveedor elegido. Ya con tu VPS listo para funcionar, instalas el panel o lo conectas con el panel que vas a trabajar. Y luego simplemente es dedicar tiempo en conocer las opciones dentro del panel, a dónde se encuentran, si necesito el certificado, a dónde me voy, si necesito ver los temas de seguridad, en qué opción lo encuentro. Es decir, ya luego es conocer el panel para trabajar exitosamente con él. Y ya con esto ya tenés tu propio hosting VPS funcionando. Suena muy sencillo. Sí, y lo es. Pero es verdad que requiere también un mínimo de conocimientos de terminal, comandos de consola y tiempo para ponerte a la tarea de aprender el funcionamiento del panel. Pero de que es posible, hombre, todo, todo esto lo podés aprender perfectamente y hacerlo muy bien si le dedicas el tiempo y te pones manos a la obra. De todo lo que hemos hablado en este episodio, no había visto el tiempo. Uf. De todo lo que hemos hablado en este episodio, si tenés alguna duda, pregunta, me escribís. Y con mucho gusto te contesto, te respondo y lo seguimos hablando. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio. Yo te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVox, Spotify y en toda app de podcasting. Si andás por ahí y me regalas una valoración, estrellita, reseña, me gusta o un corazón verde, te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Si querés aprender a crearte y mantener tu propio hosting VPS, en AcademiaVPS.com vas a tener todo lo necesario para aprender de cero o subir al siguiente nivel si ya tienes alguna experiencia. La suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte y a mucho más. Y si querés aprovechar ya la potencia, el rendimiento, la calidad y seguridad de tu propio servidor VPS, en AlojamientoVPS.com tenés la solución sin complicarte con la parte técnica, porque de todo me encargo yo y vos vas a tener un servicio de calidad a la medida para tu WordPress. Así que muchas gracias por escuchar y con el podcast continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. Salud.